Bienvenido, Javier, Camilo de Ibagach, en la casa, en Muschart 360. Qué chévere venir a conversar un ratico en la T, en este bellísimo clima bogotano, gris constante, gris constante. Ustedes, ¿por qué se me han perdido tanto de la escena? ¿Qué pasó? ¿A nosotros les gusta el funk? ¿A los bogotanos, a los colombianos les gusta el funk? ¿Dónde están? Nos escondimos, nos escondimos un buen rato durante el tiempo en que salió el reggaeton y dominó el mundo estilo Walking Dead, nos fuimos a un bunker, se nos fue, fue muy difícil, fue muy difícil penetrar en radio, realmente el pequeño espacio que tenía el rock nacional se redujo como al 0.0001% en esas épocas, estuvimos componiendo más, hicimos varios shows privados, unos matrimonios, cosas así, seguía. Yo menos encontré matrimonio, yo estaba de fotógrafo. ¿Qué ha pasado entonces desde la construcción de esta nueva escena que viene a plantear y bagaje? Pues han pasado cosas muy interesantes, realmente también el proceso de uno permitir que, como de ver que otras cosas se están pasando y ver también como que flujo y que dirección toma en este momento la nueva música en Colombia, es muy chévere. Y ahorita es un momento muy bonito que están pasando cosas con muchas bandas, no solamente a nivel local, sino generalmente mucho más a nivel de afuera. ¿Qué puedo esperar yo como fanático de y bagaje próximamente? Bueno, soy fanático. No lo he dicho, en serio sí. ¿En serio? Sí, te has dicho por generar algún chiste de mal gusto, pero te felicito por tu buen gusto. Acabamos de comprar los pases al Real Madrid del baterista y guitarrista, que son dos personas muy buenas, un argentino, lo importamos, él se llama Ale Giuliani, un baterista muy rico en sonido. Y estábamos buscando hace mucho tiempo a alguien que le aportara mucho al sonido de la canción. Mira un amigo ahí. ¿Y qué más? ¡Pablito! ¡Qué guapo! Y en ese proceso estamos haciendo música nueva, para lo cual estamos haciendo una campaña nueva que se llama Crowdfunding, que son fondos en internet. En indigojo.com, en el search, en la búsqueda, ponen divagash, ya sea como pegado, como la gente está acostumbrada a vernos, o también divagash. Y ahí ya encuentran y ya es el primer cuadrito que sale, se está colaborando y se está recibiendo algo por formar parte de, por decirlo así como lo llamamos nosotros, ser productor ejecutivo del proyecto de sacar el divagash adelante. Es como involucrar aún más a la gente, que se vuelva más parte de la banda. Ahora reversa, tres, dos, reversa. Reversa. Sí, no, se puede, se puede, se puede. Se puede. Se puede, se puede. Se puede, se puede. Con la genialidad de las camas bien. Si, es más duro, quemadra. Bueno, gracias. Estamos precisamente grabando con el equipo de Henry, un video, que quisieron donar también a este tema del crowdfunding de la canción Jupiter. Pero tomaron unas tomas en vivo, que van a salir muy pronto, yo creo que en unas dos o tres semanas. Vamos a intentar hacer unos dos o tres videos más de la misma canción, pero también dejárselo como en manos, tú sabes que ahorita hay mucho auge de cineastas que o están estudiando o están haciendo a su propia productora y quieren hacernos video, entonces estamos como también en esa campaña de ver cómo les podemos aportar también y de ellos obviamente a nosotros nos ayudan muchísimo. Bueno, vamos a tomarnos un tímico y acá nos hacemos unos apoyos y esperamos que pasen por la casa. ¿Tímico con hamburguesas? ¿Sí? ¿Tímico con hamburguesas? ¿Tímico con papaya? No, es para justificar la hamburguesa en el menú. Tímico con papaya y hamburguesa y un poquito de frijolitos. Creo que nos va a quedar genial. Y comis. Y comis para rematar sería buenísimo. Ya sabes, Música 360 es tu casa, señores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Música 360, muchas gracias. Ya sabes. Muy bien. Bien. Ya vienen apoyos de la tomada del tinto. Con hamburguesa. Aceite y empanada. ¿Quéищ Profesion nos trae como